La ciudad de Xmiquilpan se viste de fiesta en el marco de la celebración anual al señor de Jalpan, patrono de los católicos de esta región, quien llegó a la localidad hace ya 254 años. Esta festividad es un acontecimiento que atrae a cientos de pobladores de Xmiquilpan, municipios circunvecinos y turistas, quienes se congregan para participar en las actividades sociales, culturales, religiosas y deportivas. Este miércoles 14 de agosto, una de las ceremonias más emblemáticas de esta festividad es la tradicional luminaria, una ceremonia indígena que resalta la profunda devoción de la comunidad ñañú hacia el señor de Jalpan. La luminaria se realiza por la tarde-noche con la participación de las mayordomías de las comunidades, mismas que se concentran primeramente en la iglesia del barrio del Carmen, lugar al que llegó primeramente el señor de Jalpan. Los contingentes parten de el Carmen al centro de la ciudad, donde tiene lugar una concentración multitudinaria, tanto en el atrio de la iglesia, explanada Miguel Hidalgo, avenida Felipe Ángeles y todo el primer cuadro de la ciudad. El ritual de la pasada tarde-noche incluye una misa especial traducida al idioma ñañú, el encendido de ollas y la quema de un castillo de aproximadamente 20 metros de altura, con lo que culmina la ceremonia de bienvenida al señor de Jalpan. El tráfico vehicular en la zona centro ha sido suspendido debido al gran número de personas que transitan durante el día miércoles y jueves por las calles donde están ubicados comerciantes de antojitos mexicanos, pan tradicional de fiesta y dulces tradicionales, lo que permite que las familias puedan compartir la cena de esta noche, o simplemente disfrutar de un rico café o atole. Entre los eventos más esperados se encuentra la quema del Castillo de Fuegos Pirotécnicos que se llevó a cabo en punto de las 10 de la noche, en la explanada Miguel Hidalgo. A pesar de algunos rumores recientes que sugerían la posibilidad de suspender la quema de castillos, en las festividades religiosas se ha confirmado que la tradición sigue viva en el corazón del Valle del Mezquital. En Ixmiquilpan, así como en localidades circunvecinas, se continúa con esta costumbre, revitalizando la cultura y las tradiciones de los pueblos. Pese a que el día lunes y martes llovió en el municipio de Ixmiquilpan, este miércoles y jueves existieron las probabilidades de que no lloviera. Según algunas personas que conocen el comportamiento de las nubes y los vientos, no obstante, el ambiente festivo continuó sin mayor problema alguno. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Oscar Reséndiz para Mezquital